¿Cómo vengamos delante de la presencia de Dios? ¿Para qué? Para bajar la presencia de Él, amén Tú lo llenes con tu amor Jesús, tú sabes cómo hemos venido delante de tu Señor Y queremos rendirnos a tus pies A tus pies Ardé mi corazón Fáltalo conmigo así A tus pies Entrego lo que ves Y ser un lugar De mi inseguridad Y a tu madre Y a tu madre Y a tu madre Y a tu madre Y perdóname Que acercaste a tu presencia Y levántate Porque Dios me ha adorado Más grande No hay lugar más alto Más grande Y estar a tus pies Y estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Y estar a tus pies Y estar a tus pies Y a tu madre 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 No hay lugar a las que os naquiles, que estará tu suerte, que estará tu suerte No hay lugar a las que os naquiles, que estará tu suerte Aquí, aquí, aquí me amanece, buscando a cruz de Él. Todas las alas son las que se ponte al cielo Y aquí me amanece A los pies de mi Hoy Todas las alas son las que se ponte al cielo Y aquí me amanece A los pies de mi Todas las alas son las que se ponte al cielo Y aquí me amanece A los pies de mi Hoy 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.